Hoy vamos a hablar de por qué era tan bueno. Windows XP fue una versión de Windows que salió en el año 2001 hasta que fue descontinuado en el año 2014 por Microsoft. Este sistema operativo es el más icónico de la historia, bueno tal vez exagere XD. Pero por qué Windows XP era tan bueno. Hay cuatro razones la primera y la más obvia es la nostalgia. La segunda es que tenía una interfaz mucho más simple haciéndola más accesible. La tercera que sus fondos de pantalla era tan coloridos y memorables y la cuarta que era básicamente el cruce entre el siglo XX y el siglo XXI dando algo de ambos periodos de tiempo. Bueno hasta la próxima. Al igual que la Xbox clásica. Gracias Microsoft por hacerme feliz. Windows XP siempre vivirá con nosotros. Windows XP vivirá siempre. Windows XP eterno.